Carlito, ¿qué te vas a soltar? Bueno, vamos a hacer una versión de Stimulator, yo la llamo la Whitewater Stimulator, es una mosca que la hice pensando en las aguas rápidas, todos los pescadores tenemos la fantasía de que la mosca flote mucho en el agua rápida, y entre los pocket y las corrientes, los air y todo eso, la mosca flota muy poco. Esta mosca, por la construcción de la mosca, como tiene mucho material sintético, directamente es un corcho, es una mosca que se puede usar como un atractor, obviamente yo la voy a hacer en un color bien visible, para que justamente el propósito es que sea visible en las aguas rápidas, pero se puede cambiar de color, en tamaño, de esta forma la vamos a hacer en un tamaño un poquito grande. O sea, estas son de esas moscas que levantan los muertos. Exactamente, y si, como la estás tirando en agua muy oxigenada, obviamente que va a levantar algo muy bueno. Para la cola voy a usar un pelo de ciervo, en este caso es un Mule Deer, de la parte de las paletas, que es el pelo duro, que vendría a ser, vamos a hacer la cola con esto. Sí, Carlos, y te saco de la mosca, para los que no te conocen, ¿cuánto hace que guías vos acá en la Junín? Y bueno, yo empecé de muy chiquito, van a ser algo así como 34, 35 años que estoy guiando. A ver, un poquito. No se nos diga. En realidad, en realidad yo siempre digo que, como desgraciadamente yo perdí mi padre cuando era muy chico, tuve muchos padres, y los pescadores de acá de la zona, los pescadores viejos, fueron pocos los que me aconsejaban, los que me dieron una mano, te puedo nombrar pescadores viejos de acá de la zona, como fue Gerardo Prieto, Petizo Peña, los hermanos... Bueno, ahí hay... Ya va a salir. Sí, tanta gente, el loco escruta, que el papá del polaco escruta, que el polaco escruta por la fauna. Ginejo Maris. Bueno, esos ya eran más profesionales, Ginejo Maris, bueno. Y empecé muy chiquito cuando... Un poco lo vivo contando nuevamente, que yo tenía como una necesidad interna de ayudar a mi mamá a salir de la situación económica que estábamos pasando, porque habíamos perdido a mi padre. Y, bueno, quería ayudar de alguna manera a mi mamá, y insistía de que quería hacer algo. Entonces, mi mamá, que era muy amiga de doña Elena Julián, la dueña de la Astería Chimewin, dijo que, bueno, que me iba a llevar a la Astería para ver si podía ayudar con el jardín, qué sé yo. Y doña Elena me dio una oportunidad que fue más que cuidar el jardín, me dio la posibilidad de estar con los pescadores, y, bueno, eso es lo que soy hoy, ¿no? Bueno, en este tipo de mosca, lo que pasa mucho, es cuando tenemos un jacle, el primer mordiscón de la trucha lo va a romper, ¿sí? Y obviamente se nos va a arruinar la mosca. Entonces, lo que voy a hacer es poner un alambre de bronce, un bronce muy suave, cobre en realidad, para hacer un ribbing, ¿sí? Yo, como pueden ver, yo al hilo no le mezquino, me gusta la mosca bien atada, que tenga una buena base. Lo que sí le mezquino es al dabbing, el dabbing lo hago muy, muy, muy pobre. Que quede estilizada la mosca, y no queda una pelota de... Claro, pero básicamente hay una explicación técnica, si vos le pones mucho, mucho dabbing, va a absorber mucha agua. Sí. Entonces... Sí, esto tiene que flotar. Esto tiene que flotar, el propósito de esto es que flote. Claro, y antes se ataban con dabbing natural, hoy la diferencia con todo lo sintético que hay es fantástico. que vos fijate que, aunque parezca mentira, yo estoy atando acá con dabbing natural, pues este es un Hersheyers con... ¿Eso está mezclado? Está mezclado con Sparkle. Entonces con más razón ponerle poquito. Exactamente. La idea también es que genere ciertos brillos, ¿viste? Sí. La mosca muy... con mucho brillo también a veces puede asustar a la trucha, no... A veces puede ser contraproducente. Pero, como te vuelvo a repetir, es una mosca que está pensada para agua rápida, en el agua rápida todo pasa rápido. Sí. Así que... ¿Y dónde la usas, Carlos? Siempre en las cabeceras de los Riffords, o sea, en las cabeceras de las caídas de agua, en los grandes drop-off, en la cabecera de los Riffords, anda muy, muy bien esta mosca. ¿Y hay algún río que te guste más que otro para usarla? Y es muy rendidora, te diría que es muy rendidora, por ejemplo, en el Chimehuin y en el Kadeufu. Es una mosca que... Sí, por la estructura que tiene en esos ríos, va bien. Claro, no te va a dejar a pie, en esos ríos no te va a dejar a pie. El tema de hackle es indiferente. Podemos usar tanto un... un grizzly natural como un verde en este caso. La intención es ponerle cierta cantidad de hackle, pero tampoco que sea muy... muy abundante. Hay gente que ata el hackle de atrás para adelante, hay gente como en mi caso que atamos el hackle de adelante para atrás. Esta es una mosca para capturar trucha, no es para capturar pescador, porque si está el pescador, por ejemplo, o el atador que le busca detalles, le va a encontrar 200 detalles. Sí, bueno, como siempre, ¿no? Mosca. Sí. Atadas comercialmente o para pescar. Yo ato moscas para pescar. He atado, gracias a Dios, he atado con muchos atadores famosos. Estuve en su momento atándole en forma comercial a Bob Quigley y Bob me decía que hay moscas para comprar pescadores y hay moscas para capturar pescados. Y sí, es así. Bueno, como pueden ver, el hackle si bien estúpido, pero no demasiado tupido. Y ahora viene la mejor parte de esta mosca. Y que es el todo de la mosca. Vamos a usar un poly yarn. ¿Sí? Esto sí tiene que ser bastante abultado y bueno. y acá vamos a usar una técnica bastante peculiar que es hacer un loop con un material. son formas de aprovechar el material y que el material no se salga después de la mosca. Bajo un poquito el portabobina, sujeto todo el material acá en el hilo, lo envuelvo así al material, al poly yarn. sobre esta parte lo llevo hacia lo que vendría a ser el ala de la mosca y ahora lo ato acá, ¿ves? Sí, sí. Y ahí creo el ala de la mosca. ¿Siempre atás en blanco el ala? Sí, en este caso es para verla. Te vuelvo a repetir, en este caso es para ver que o sea, ver que no, justamente porque por ahí la podés saltar en colores verdes naranja o preferís blanco. Sí, mirá, a mí me gusta el blanco particularmente. En este caso por ejemplo fíjate, yo trato de acá al final de la mosca trato de cortarlo, hacer un corte totalmente vertical al primero, al primer corte y después un corte en 45. Este corte en 45 nos va a dar como si fuera el ala de un cádiz. Podría ser peluquera también, ¿eh? Vamos a agarrar con él. Lo peluquero que hace. Bueno. A ver, Jack, lo primero le pusiste la parte cóncava para adelante o para atrás. No, claro. ¿Para atrás o para adelante? Lo que vendría a ser la cara real y la falsa cara. La cara falsa va hacia atrás. Todo hacia atrás. Pero entonces la mosca en vez de tratar de subir al agua es como que la absorbe. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una sobreala pero la sobreala tiene que ser cortita. La sobreala también tiene una explicación técnica. Yo no quiero que este pompón blanco que es lo que va a ser mi visibilidad se vea totalmente en el agua. Yo lo quiero disimular un poquito. ¿Cómo lo disimulo? Haciendo una sobreala. Hay muchas técnicas para sacar el segundo pelo del ciervo. Yo ocupo diferentes peinas. Hasta a veces uso hasta un cepillo dental. Dependiendo el tipo de pelo se puede usar hasta un cepillo dental. Como en el caso del ternero. Cuando se usa ternero. Se puede hacer con ternero pero el ternero no es tan efectivo como esto. Este polillán realmente se lo recomiendo que frota muy bien. Bueno. Volvemos a usar otra vez un poquito de Muldier. ¿Sí? Recuerden si pueden conseguir en la parte de las costillas. ¿Sí? Y voy a usar la mitad del ala. Voy a cubrir la mitad del ala con el pelo. ¿Por qué uso esto y por qué hago esto? Como les decía yo quiero que se disimule el pompón blanco este. ¿Sí? Pero a su vez si yo no le pongo ningún material lo que va a tender a hacer es levantarse mucho el pompón. por delante claro. Entonces de esta manera lo estoy disimulando ¿Sí? Y a su vez una paquetería. Una paquetería. Que tenía unos pelitos de más. Con vino a ira dirías. Una manteca. Una manteca. No, está espectacular. Bueno, le vamos a poner un par de patas. Son lindas estas moscas. Son lindas. ¿Y vos te gustan? Sí, los atracos me encantan. Me encantan. ¿Qué es eso? Yo siempre las patas al principio como son este tipo de patas las cibras las pongo un poquito prefiero ponerlas más bien largas. ¿Sí? Una de las técnicas que uso yo es mi técnica ¿no es cierto? Sí. Paso por atrás del hilo y la monto de arriba del digamos del ala. Sí. Como una pequeña presentación. Paso una vuelta liviana la presento acá sobre el costado voy para otro costado y ahí más o menos la estación. Igual es la dos. Bien, perfecto. Y las patitas de goma para que no está muy canchero atando a veces son un problema. Sí, porque depende de la presión que le des al hilo o se paran mucho o quedan muy paralelas al hilo. Claro, hay unos pequeños que corregir eso. No hay que preocuparse yo he visto gente que tiene mucho miedo de tocar la mosca sobre todo cuando atan moscas pequeñas siempre hablando de la seca ¿no? No hay que tenerle miedo a tocar la mosca hay que agarrarla a manosearla y realmente sentirla en los materiales porque si no es como que se ata algo con tanto miedo y no se aplica presión. Cuando uno ata la mosca a conciencia uno sabe que el material lo puso bien que lo ató bien y es una mosca que está garantizada. Bueno, ahora cambiamos de hackley ¿sí? Por el tamaño de mosca yo estoy usando saddle ¿sí? Es más suave y más amplio más largo para que me entiendan y lo que les decía el tema de las patas las patas se pueden acomodar siempre con el dubbing una vez que yo por ejemplo ahora si la pata se queda muy cerrada con un poquito de dubbing es decir dos o tres vueltas de dubbing la pata me quedaría perfecta o sea yo juego con la cantidad de dubbing y separo las patas con el dubbing siempre aconsejo poner un poquito o sea de cambiar de color de dubbing puede ser un amarillo un naranja ¿sí? originalmente la estimulator viene con el torax naranja y aparte es por ahí nosotros si bien no tenemos insectos en esta área de la patagonia no tenemos insectos tan coloridos gracias a Dios también es bueno jugar para nosotros para nuestra visual jugar con los colores acá les digo lo que estaba mencionando anteriormente yo juego con los materiales ¿sí? no se preocupen o sea y la tolerancia es como yo sé que acá tengo una bajada muy grande obviamente que se me va a caer el material entonces hago una base con el mismo dubbing y se acomoda solo no abuso del material porque si no todo lo que logré acá atrás de flotabilidad lo pierdo acá en el torax ahora lo que vos me preguntabas Miguel ¿ves? la falsa cara queda mirando hacia atrás doy dos vueltas o sea ahí las fibras te veré intentando hacia adelante claro que bárbaro el creador del estimulator ¿no? y si siempre hay uno que se le prendía la lamparita ahora usamos el wheat finisher y la mosca está lista ¿y esta ¿cómo se llama? la whitewater estimulator son todas variantes de la misma viste que hay algunos que ponen no sé a la bullevaga le ponen un congel y no sé le ponen un color diferente y ya se llama la enin bullevaga para mi es una bullevaga es la variante ¿si? bueno perfecto acá quedó terminada la intención y en esto tiene que ser muy 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 preciso lo que lo que la trucha ve lo está viendo de esta manera ¿ves? si la trucha lo ve así entonces ¿cómo uno interpreta la trucha? la trucha en el agua blanca está interpretando que es un cádiz grande un stonefly que acaba de salir y bueno que no se le haga tarde para comerlo espectacular y la pueden hacer en diferentes colores diferentes variantes le pueden hacer un peluquín también acá como estas cosas y después no hay que echarle la culpa a la mosca si no pescamos ¿no? no, no, no hay que usarla bien esta yo te digo te ataron unas 4 o 5 de esta te sentás arriba y explotas el chinagüine si 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 No, 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 no. Gracias. Muchas gracias.